Crywiper ataca a Rusia, investigan a Neuralink por maltrato animal y Meta no modera a figuras públicas como debería. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de diciembre de 2022. Un informe de HC Central reporta que TSMC anunciará la construcción de otra fábrica de chips cerca de su planta en proceso de construcción ubicada en Arizona, lo que implica una inversión de un total a la vista de 40 mil millones de dólares. Según se informa, TSMC anunciará que la nueva planta producirá chips de 3 nanómetros para 2026. El informe también reitera reportes previos de lo que la fábrica, que ya está en construcción, cambiará la producción de chips de 5 a 4 nanómetros. Adobe permitirá la venta de imágenes creadas con asistencia de inteligencia artificial en su servicio de venta de stock. Para evitar problemas legales, los creadores deberán confirmar que tienen los derechos adecuados sobre la obra que buscan vender, y ésta se etiquetará como creada por inteligencia artificial en la búsqueda de imágenes. En Rusia, un ataque hecho por un troyano no registrado está atacando oficinas gubernamentales. El mismo pretende actuar como ransomware, pero en realidad hace borrado permanente de información en los sistemas infectados, de acuerdo con un reporte de Kaspersky y también otro del servicio noticioso de ICFsta. El malware fue bautizado como Crywiper y es un archivo ejecutable de 64 bits para Windows. Fue codificado en C++ y compilado con Mini GWW64 y GCC. El malware tiene cierta similitud con el Isaac Viper, el cual infectó a organizaciones dentro de Ucrania, ya que usa el mismo algoritmo para generar números pseudoaleatorios que corrompen archivos al sobreescribir la información que contienen. Neuralink se encuentra bajo investigación federal por posibles violaciones al bienestar animal, esto debido a quejas internas del personal, las cuales reportan una aceleración en las pruebas con animales, lo que ha causado sufrimiento y muertes innecesarias. Según reportes, la compañía ha sacrificado alrededor de 1,500 animales desde sus experimentos iniciados en 2018, entre ellos 280 ovejas, cerdos y monos. Los ejecutivos de Neuralink han dicho públicamente que la compañía lleva a cabo pruebas en animales cuando es estrictamente necesario, pero documentos y mensajes internos revisados por Reuters, sugieren lo contrario. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que la Junta de Supervisión de Meta publicó un informe sobre el sistema de verificación cruzada de Facebook e Instagram, enfocado en la moderación de figuras públicas de alto nivel que enviaron publicaciones para revisión humana en lugar de moderación hecha por inteligencia artificial. La Junta encontró que mientras que Meta mantiene objetivos de verificación cruzada para avanzar en los compromisos de derechos humanos, encontraron que el programa parece estar más directamente estructurado para satisfacer preocupaciones comerciales. Además, permite que el contenido que normalmente sería eliminado rápidamente permanezca activo durante más tiempo. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre otros manejos cuestionables de Meta, revisa nuestro episodio 126, en donde hablamos de los acuerdos de publicidad de esta empresa. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un magnífico martes.